Ha llegado el momento de hablar de las noticias que ya son tendencias. Muchachos, ¿qué nos gusta en esta ocasión? Vean qué maravilla de historia. Kane Tanaka, que a sus 118 años de edad, será quien lleve la luz del Fuego Olímpico que va a encender el bebetero de los Juegos de Tokio 2020 más 1. En 2019, Kane fue reconocida por el récord Guinness como la persona más longeva que aún se encuentra viva en todo el mundo gracias a que cuenta con documentación que certifica su nacimiento. La relevista, por llamarla así, saldrá a las calles en su silla de ruedas. Esto para recorrer 100 metros con la llama. Sin embargo, sin embargo, hará todo lo posible por dar al menos unos pasitos al final de su trayecto por su propio pie. Kane tuvo ocho hijos, sobrevivió no a una, sino a dos pandemias y también a dos procesos de cáncer. Qué importante y qué maravilla que empoderemos así a los adultos mayores. Ahora, ¿qué nos encanta? La solidaridad y generosidad de los mexicanos. De verdad, de eso estamos hechos. Durante el inicio de la jornada de vacunación en Pachuca, Hidalgo, ciudadanos se organizaron para cuidar de los adultos mayores que acudieron desde muy temprano para ser inoculados. Desde botellas con agua, café, galletas, incluso hasta sillas llevaron para ser menos cansada la espera. Y fue así como estas imágenes quedaron registradas allá en Pachuca, Hidalgo. Y desde aquí les queremos decir a todos ellos gracias, porque de esto, de esto precisamente, es lo que estamos hechos nosotros los mexicanos. Ahora, ¿o no, mi Cris? Sin pena. Eso, eso. Ahora, ¿qué nos enoja? De verdad que son indignantes estas imágenes. En Catepec, en el Estado de México, una doctora fue golpeada por toda una familia por pedirles que usaran el cubrebocas y advertirles que no todos podrían ingresar al establecimiento. Háganme ustedes el favor. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para ubicar a los agresores de esta doctora. Y como dirían por ahí, ¡qué bonita familia, qué bonita familia!